Seguramente estarás pensando en ahora, ¿qué le voy a dar de desayunar a mi hijo antes de la escuela? Te queremos dejar esta recomendación para que te sea sumamente fácil poder armar un desayuno en la corredera de la mañana. Observa que ese desayuno tenga una buena fuente de proteínas, ya sea pollo que quedó del día anterior, o huevo, o queso panela, o oaxaca. Considera que en la mañana tu hijo también va a requerir desarrollar procesos mentales para poder aprender. Y las proteínas son indispensables. También considera importante que haya una buena fuente de vitaminas y minerales que serán indispensables para los procesos de aprendizaje y de convivencia de tu hijo en la escuela. Puede venir a través de frutas como manzana, plátano, fruta picada, o podría venir también a partir de las verduras, zanahorias, jícamas o tomate como parte de la preparación que le vas a ofrecer en la mañana. Algunos ejemplos podrían ser un huevito y una porción de zanahorias junto con un pan tostado, o podría ser un sándwich de queso con alguna lechuga o tomate. También podrías hacer unas tostadas con pollito y a lo mejor una ensalada adicional. Soy la nutróloga Cristina Lara y te espero en la siguiente cápsula.